Por razones de salud de la profesora, esta segunda parte va a ser más corta. Además nosotros no pidemos nada. No, 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 lo interesante es que es el compartido. Les recuerdo a los alumnos, a las alumnas, para los participantes del curso en el aula virtual, todo el material compartido aquí, también es el material que está en el aula virtual. Y recuerden que el trabajo final va a ser sobre el material obligatorio puesto en el aula virtual. Yo por ahí he comentado algunas cosas para conocimiento, para tener mayor información, por eso no entra en el trabajo final. ¿Están filmando? Sí, estamos filmando. Todas las clases se filman. Sí, sí. ¿Todo? Sí, todos. Pero ya hay alumnos que nos siguen, que nos siguen porque con este último cierre de lo que hacemos del tema de Isaías y sus discípulos, es justamente todo el tema después de lo que va a ser el profetismo en la iglesia primitiva y cómo también hoy estamos llamados en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, a ser profetas. La Lumen Gentium, que es la encíclica del segundo concilio vaticano, en uno de esos puntos dice, Cristo, el gran profeta que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no sólo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y los doy y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. ¿Qué nos está diciendo esta encíclica Lumen Gentium? Es que justamente, no solamente quienes tienen conocimientos bíblicos como los sacerdotes o la jerarquía eclesial, está llamada a ser profetas, sino cada laico, cada laica en nuestras comunidades está llamado a dar testimonio de la vida familiar, en la vida de la comunidad y en la vida social. Todo esto lo que yo estoy compartiendo ahora está en un PowerPoint que está en el tema 4, justamente que se llama Los Profetas, Los Profetas Hoy. Si recordamos, está en el tema 4 del aula virtual. Hacemos básicamente una, los, en Jesús se va a cumplir, por ejemplo, las profecías del profeta Joel, y le van a decir que las hijas profetizarán y los hombres, y van a tener las visiones de cuando van a hablar en lengua. Esto es justamente lo que ocurre cuando se celebra Pentecostés. El apóstol Pablo le va a dar en sus cartas un lugar fundamental al tema de la, de los profetas. En primera Corintios 12, del versículo, en el versículo 28, él, a los profetas, los enumera en un segundo lugar, después de los apóstoles. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, va a decir que la iglesia está edificada sobre los apóstoles y sobre los profetas, y la piedra angular va a ser Jesucristo. Primera cita, primera de Corintios 12, versículos 28 y 29. ¿Corintios 1? Primera, Corintios 1. Primera Corintios. Capítulo 12, versículos del 28 al 29. Capítulo 12, versículos del 11. No, capítulo 12, versículos 28 y 29. Bueno, ¿puedes leer su lema? Sí. ¿Qué dice? En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar, como apóstoles, en segundo lugar, como profetas, en tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros. Ahí está. Gracias, Zulema. Era para marcar que después de los apóstoles, en una suerte de jerarquía, van a venir los profetas. Del ejercicio, y recordemos que en el Nuevo Testamento no existían solamente profetas varones, sino también profetas mujeres. Y de hecho, en el libro de los hechos, eso lo estamos viendo en el otro curso, en la comunidad primitiva, se menciona que Lucas y Pablo visitan a Felipe, que tenía cuatro hijas, que las cuatro eran profeticistas. O sea, eran profetas de Dios siendo mujeres. ¿No? Entonces, no solamente el término profeta va reservado para los hombres, sino también que en Jesús, donde varón y mujer tienen exactamente la misma igualdad, también las mujeres pueden, son profetas. Diríamos, con la feminización de la palabra diríamos profetizas. Pero ambos, y entonces, en el Nuevo Testamento tenemos este caso de las cuatro hijas de Felipe, que dice en el libro de los hechos que eran profetizas. En la lista de carismas de Romano XII, vamos a la carta de Romano XII, la profecía ocupa el primer lugar de carismas de la Iglesia. Justamente, en el material están las referencias a las profetizas en Cesarea y vamos a ver también... Ahora vamos a usar Romano XII, versículo 6. XII, versículo 6. ¿Qué tenés? ¿Lo podés leer? Sí, tenemos dones diversos según la gracia que Dios ha concedido a cada uno. Por ejemplo, si hemos recibido el don de la profecía, debemos ejercitarlo según la medida de la fe. O sea, el primer carisma es el de la profecía. Volvemos a recordar que la profecía no es la capacidad, una capacidad que tiene que ver con ciencias oscuras, sino con la capacidad de ver la realidad y ver nuestras acciones con respecto a esa realidad y lo que tienen para decir la palabra de Dios. Hay un cuento que dice que es muy sencillo, pero que habla que va pasando un sacerdote por un lugar donde hay tres obreros que están picando piedra para hacer una iglesia. ¿Lo saben ese cuento? ¿Pica pedreros? Están tres picapederos picando piedra. Entonces pasa el sacerdote y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Entonces le dice, estoy picando piedra. Le pregunta al segundo, ¿qué estás haciendo? Y el segundo le dice, estoy destruyendo la montaña, porque tenía razón, picar piedra también destruía la montaña. Le pregunta al tercero, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una iglesia. Porque esa piedra, claro, entonces, frente a la misma realidad, también la respuesta tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Entonces esto, ¿no? De cuando Jesús va a decir, es decir, cuando Jesús les plantea a sus seguidores un nuevo proyecto de vida para lo que estaban viviendo, ¿dónde no han recibido? En su propia tierra. Porque no creían que ese que la gente conoce desde que era chico era justamente el enviado de Dios, ¿no? Y muchas veces nos pasa que nos pasa por al lado la salvación. Vamos a ver esto que me decía, que había profetizas. Vamos a la iglesia de Corinto. Primera. Vamos, al primer capítulo de Corinto. Capítulo 11, versículo 5. Primera Corintio. 11, versículo 5. Adelante, adelante, adelante. Si estás en Corintios 2, Corintios 1 está delante de esa. Ah, claro. Sí. Entonces, Corintios 1, Juan. Corintios, capítulo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 5. Todo este material está en un PowerPoint de la página. ¿Qué dice su lema? 11. La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, exactamente como si estuviera rapada. Bueno, ¿qué nos dice de esto? A ver, en la época en la cual Pablo escribe sus cartas, las únicas personas que andaban, las únicas mujeres que andaban con las cabezas descubiertas, ¿quiénes eran? Las prostitutas. Las que tenían la procesión más antigua del mundo. Prostitutas, trabajadoras sexuales. Entonces, cuando Pablo dice que la mujer tiene que estar cubierta, lo hace porque Pablo escribe para un contexto cultural determinado. No significa eso todavía que tenemos que estar con la cabeza cubierta en la iglesia, porque Pablo está escribiendo para un contexto cultural. Pero, ¿qué más nos dice? No nos dice únicamente que la mujer se tiene que cubrir la cabeza, sino que nos dice cuando la mujer ora o profetiza. O sea, que no dice que la mujer no tiene que orar ni profetizar. Dice que cuando la mujer ora o profetiza se cubra la cabeza. O sea, que las mujeres en la época de Pablo oraban y profetizaban en la iglesia. Entonces, eso nos da. Muchas veces uno, cuando uno lee la palabra, para leerla, si la palabra te está diciendo lo que te está diciendo, pero al mismo tiempo te está mostrando que hay una realidad para la cual esa palabra te está hablando. ¿Sí? Así como leíamos, hacíamos en el ejercicio de leer la profecía. Bueno, ¿cuál era la situación? Si la profecía dice esto, ¿qué situación se estaba viviendo? Con este es lo mismo. ¿No? O sea, la importancia de leer el texto y el contexto, ¿no? Exactamente. Eso en alemán, que los teólogos alemanes que no están marcados tendencias, que se llama justamente el Sitz in Leber. El texto y su contexto. A cada texto del ánimo le corresponde un contexto particular. El texto sacado del contexto puede decir, puede decir, decirnos... Es virtual el mensaje. Es virtual el mensaje. De hecho, hay un cuento acerca de un señor... No, por esto. No, pero no. Que acerca de un señor, que él tomaba la Biblia como un horóscopo. Entonces, le abría la Biblia, se tapaba los ojos y señalaba con el dedo a ver qué versículo le salía. Entonces, un día abre la Biblia, se tapa los ojos, marca con el dedo y le salió el versículo que le decía y Judas se ahorcó. Entonces dice, no, esto yo no lo voy a hacer. Entonces vuelve, se tapa los ojos, vuelve a abrir la Biblia en cualquier lado, marca de vuelta con el dedo y lee un pasaje. Ve tú y haz lo mismo. ¿Se carretó? O sea, claro. Es decir, la Biblia le podemos hacer decir cualquier cosa. Por eso la importancia del texto y su contexto. Siempre, nunca hay que perder de perspectiva que la Biblia, el texto sagrado, es inspirado por Dios por un determinado momento histórico en el seno de un determinado pueblo con características culturales, sociológicas, económicas y sociales diferentes a las actuales. Y por eso, la palabra de Dios se tiene que actualizar bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces también en eso hay el tema de la Iglesia. Tiene que ser profeta hoy para justamente tener una palabra que la palabra de Dios tiene que dar respuesta a lo que la gente está viviendo hoy. ¿No? Porque para eso, para... Sí. Bueno. Entonces, ya vimos cómo que en Jesús el título de profeta es dado y en qué se basa y qué, pero que también la Iglesia lo reconoce como un carisma fundamental. ¿Cuáles son los rasgos del carisma profético? Algo de lo que vos mencionabas antes, dice, si no cualquiera es profeta, ¿no? Por hablar al... Primero, toda vocación profética se fundamenta en una experiencia profunda de Dios que alcanza, toca y altera y quema por dentro a hombres y mujeres comunicándoles su proyecto en favor del pueblo. A ver, uno muchas veces ve a personas, ¿no? El otro día estaba mirando un programa de televisión y aparecía una persona que se llama Juan Carlos, que nosotros en Argentina conocemos mucho, que es el creador de una red solidaria que cada vez que se lo necesita, está. Uno pensaba, este hombre podría estar tranquilamente sentado en su casa sin ningún... ¿De la fundación, sí? No, es Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, sino Madre Carlos. Él solo va a decir a los otros dos lados. ¿Qué necesidad? Bueno, porque hay gente que no puede ir contra su propio... Su propio... Es el de esto, de ir a hacer lo que siente que Dios está diciendo. Sí. Que lo que... Fíjense ahora con alguna... Que muchos muchas veces hay controversia dentro de la iglesia, dentro de la comunidad y uno dice... Y uno muchas veces se plantea ¿Y para qué voy a proponer un cambio si después va a venir algo que va a hacer en contra? Pero bueno, pero hay veces que uno no puede ir en contra de la propia esencia. Es como cuando a un hijo está viendo que un hijo de uno está haciendo una cosa mal y uno va y le dice mira, estás haciendo esto mal aún sabiendo que su hijo se va a enojar con uno mismo pero uno se lo tiene que decir porque si no iría en contra de su propia esencia. Esto pasa lo mismo con la vocación profética pero que no es... pero que está basada justamente en la experiencia profunda de Dios. esta experiencia está enraizada en la misma historia e implica necesariamente ver al mundo con los ojos y el corazón de Dios y discernir el signo de los tiempos y como esta experiencia está metida en la historia le corresponderá según las circunstancias denunciar las situaciones de idolatría el falso culto religioso y la injusticia en las relaciones humanas o también anunciar el plan de Dios la esperanza en su promesa y en un futuro de paz para el pueblo. en ocasiones el profeta el rasgo el carisma profético tendrá que llamar a la conversión al cambio a la transformación interior y social así como sostener la esperanza en tiempos adversos y difíciles y que el carisma profético se despliega a través de palabras y acciones que a veces hacen que la propia vida se constituya en un anuncio de parte de Dios a ustedes muchas veces no les pasa a mí me pasa algunas veces que uno ve gente que vive vidas muy tristes con muchos problemas y son personas que van derrochando alegría y con una esperanza y luchan y a uno le dice por Dios Dios que injusta que soy con mi propia vida personas que por ahí no tienen las posibilidades económicas que tiene uno personas que tienen a lo mejor muchísimas dificultades por el tema de enfermedad o de muerte en el seno de su familia y van con su vida testimoniando el amor de Dios esos son los profetas las personas que nos ayudan a ver a Dios más allá de las circunstancias y para eso también estamos llamados nosotros para construir en nuestras comunidades que sean lugares donde la profecía sea de esperanza ¿no? ¿cuántos? es decir esto es decir todo el mundo siempre está diciendo uy que mal que estamos o vamos a estar peor ¿no? y pero nosotros tenemos que tener otra porque nosotros no 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 nos nuestra fe no está sustentada en el poder construido por el ser humano sino en el poder dado por Dios entonces muchas veces bueno muchas veces nos preguntamos ¿y por qué Dios permite esto? y la pregunta es ¿por qué lo permitimos nosotros? ¿no? muchas veces en determinadas circunstancias ¿no? sí claro ¿no? muchas cosas que nos pasan a nosotros son justamente de nuestros propios errores de nuestros propios errores y muchas veces le atacamos entonces el profeta es la persona que puede discernir en los tiempos de Dios para también para ver lo que pasa en la comunidad pero también en la realidad que nos rodea bueno chicas ha sido un placer compartir este curso igualmente perdón que terminamos un ratito antes pero ya todo el material ahora hicimos y todo está en el aula virtual va a ser en algún momento estimo que nos volveremos a encontrar en algún otro curso como siempre le agradezco infinitamente a Sobicaíra esta posibilidad que me da de compartir y de conocer y de encontrarnos en este camino en este peregrinar de la vida y les recordamos esta es la parte que no nos gusta pero les recordamos que el fin de semana va a estar puesto en el aula virtual el trabajo final para que ustedes tienen que hacer para poder aprobar el curso no, no para aprobar por supuesto el curso que hemos hecho durante el mes de septiembre que es Isaías y sus discípulos que Dios nos bendiga y que nos llene nuestra vida con signos visibles de su amor amén muchas gracias